Que rock amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de El Melómano. Antes de iniciar quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Subo mucha información del mundo de la música, noticias, efemérides, todo lo que pasa en el mundo del rock metal que tanto nos apasiona. Y si te gusta el contenido, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique el momento en el que estés subiendo nuevos videos. Bueno pues continuamos con esta serie de reseñas en el canal. Les recuerdo que pues no tenemos contenido debido a que pues este es un canal de recomendaciones de conciertos. No tenemos ningún concierto al parecer en este 2021. Así que nos vamos a enfocar también a platicar de álbumes que salen o también reseñas de álbumes que ya pues son clásicos. Así que déjame en los comentarios qué disco quieres que reseñe. Les recuerdo que mis reseñas pues están basadas en torno a antecedentes, en un poco del contexto musical que nos ofrece el disco. No nos enfocamos canción por canción, pero sí le damos realce a las que más me gustaron. Y sobre todo a las canciones que pues obviamente podrían decir que es lo más genial del disco. Entonces Asfix es el conjunto, es la agrupación de la cual vamos a hablar en este video. De su nuevo álbum titulado Necroseros, lanzado ya en este finales de enero de 2021. Me parece que el 22 con exactitud. Y este álbum pues lógicamente tiene una duración de 50 minutos y tiene 10 canciones. Lo cual son canciones bastante largas, con un contexto bastante interesante detrás de ello. Pero vamos a hablar un poquito en contexto de pues esta banda. No recordemos que Asfix es considerada una banda leyenda, ya con más de 30 años de pues de formación. Con sus breves descansos, porque obviamente pues sí se dieron unos descansillos ahí de más de unos 7 años más o menos. Pero hay que destacar algo muy importante. En este disco tiene el regreso de Martin Van Drunen, en el cual pues lógicamente resalta mucho algunas situaciones. Y vamos a hablar en contexto. En Asfix ya no hay ningún integrante fundador, ya no está Bob, ya no está este, ¿cómo se llama? Tony, pero muchos dirán, bueno es que Martin Van Drunen, puta madre, ¿cómo se me dificulta decir ese apellido? Bueno, no ese apellido, Martin, vamos a poner Martin, Martin, ¿no? Martin pues lógicamente no grabó con ellos los primeros demos que lanzaron ahí ellos como a principios, más bien a finales de los 80s. Que es el Carnage Remains, el Enter the Domain y Crush the Cenotaph. Creo que lanzaron un EP después, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Mutilating Process. Pero en el primer disco ya en forma de la banda que es el de, ¿cómo se llama este disco? ¿De Rack? Sí, de Rack. Pues obviamente ya estuvo Martin, pero no es un miembro fundador. O sea, ya en esta banda ya no hay fundadores de Asfix. Digamos que él es como el más retro y pues los nuevos integrantes que están ahí, pues lógicamente han hecho un trabajo extraordinario. Esto es lo que me da a pie a decirles este comentario. El hecho de que no haya ningún miembro fundador de esta banda, ahorita pues ya es una alineación totalmente distinta. Le da crédito a que saben cómo mantener un legado a una banda que pues lógicamente ya pueden hacer lo que quieran. Y si bien ustedes están de acuerdo, Asfix es una banda bastante monolítica. Que quiere decir que pues va en un solo sonido. Bueno, en realidad es un término empleado en otras partes, que va en una sola pieza. Pero va en un sonido muy particular, va en un sonido muy monótono, si quieren verlo de esta manera. Pero conserva la esencia de la banda y es una fórmula que ha funcionado. Vamos a hablar un poquito en contexto de otras bandas. Es como el sonido de AC-DC, que es el mismo sonido, pero a la gente le sigue gustando. Es como Motorhead, que también mucha gente pues consideraba que Motorhead era igual. Tú reproducías cualquier disco de Motorhead y pues te suena igual, aunque no es cierto. Todos los discos o los trabajos de algunas bandas tienen un sonido característico. Y esta es la parte de Asfix. Asfix es una banda que realmente, te lo pongo en un contexto ya más sincero, no es una banda que sea como para que recomiendes para que alguien se adentre en el mundo del death metal. ¿Por qué? Porque es un sonido muy similar. Y si tú quieres adentrar a alguien en sonidos que vayan explorando cosas que vayan más de la mano a agresividad, a brutalidad, Asfix no es la banda que tú tengas que recomendar. Asfix es como una banda para la gente que es un poco exigente en torno a sonidos. Y eso es el éxito de esta banda. Porque, pues si tú escuchas los discos anteriores, o sea, no nos vamos tan lejos, ¿no? Pues no sé, Last One on Earth, el, ¿cómo se llama? El God Cries, el On the Wings of Inferno. Lógicamente, pues si yo te digo estos nombres salteados a necróceros, pues la similitud del sonido es muy igual. La diferencia es que aquí hay algún factor que nos llama mucho la atención. Y es las bucales de Martin Van Drunen. Ya lo dije bien, gracias. En el cual, pues, yo te los voy a poner así en un contexto, ¿no? Yo lo he escuchado en Pestilens. Y a mí me gusta algo muy característico de él y es esos lamentos. Esa forma de cantar tan agónica, tan llena de ansiedad, ¿no? Es como escuchar, no sé, es un sonido que no puedo describir más que con zombies, con muertos, con mucha agonía, con dolor. Y eso es algo que realmente le da un toque especial a lo que nos presenta esta banda con este disco necróceros. A diferencia de lo que hemos escuchado, ya saben, ¿no? Con otros vocalistas. No sé, pues vámonos con Ramban. ¿Cómo se llama? Es pinches nombres, perdón. Lo voy a decir tal cual, pues me suena, ¿no? Ron Van del Pol, ¿no? O Choc, ¿no? En este caso, cuando ellos estaban de vocalistas, pues no tenían como tanto ese timbre tan agónico, tan, este, vaya, tan, tan de sufrimiento, ¿no? Y en el caso de Martin, lógicamente nos regala esa sensación de desesperación, esos gritos que, pues, obviamente tú lo ves en escena y hay una cosa totalmente distinta. Pero tú te lo imaginas así en una decadencia total, lo cual nos da, nos llena una atmósfera bastante interesante en torno a los sonidos que se están ambientados en el disco. Necróceros, obviamente, es un álbum que tiene, pues, obviamente, canciones de muy larga duración, pero nos da ese toque, ¿no? Ahora, lo representativo de Asphyx es ese sonido Doom, ese sonido Doom Metal que nos caracteriza, ¿no? Con la variedad incluso del Death Metal, con un poquito del Thrash, con un poquito incluso de sonidos espaciales incluso, ¿no? Hay unos solos ahí bastante muy apoteóticos en el sentido cósmico, ¿no? Si tú lo ves de una forma así, no sé, es como cuando entras a un portal de ultratumba, ¿no? Y no sé, yo me lo caracterizo. Que, de hecho, hay algo que es muy notorio y es también los colores de la portada. En la portada ahí trabajó ahí el mismo, el mismo cuate que ha estado trabajando con esta banda, no sé cómo se llama, creo que se llama Alexander. Pero, este, se enfoca mucho en el verde y curiosidad, así, curiosidad personal de cuando yo estaba escuchando Necróceros es, es de que está como en esas partes donde, no sé si han visto videojuegos o películas donde cuando se abren las tumbas para que salgan los muertos vivientes, se ve un color verde. Entonces, ese juego de tonalidades va de acuerdo a lo que tú estás escuchando. También depende también la percepción musical que tú tengas y la imaginación que tú tengas. Y eso es algo que a mí realmente me sorprendió bastante porque no le había notado a la portada. O sea, realmente yo le di play, pero como que no me guarabé tanto en la portada hasta que ya llevaba un rato escuchando. Le dije, no mames, o sea, justo pensé en el color verde de lo que le estoy comentando. Veo que la portada es verde y digo, no mames, o sea, qué casualidad tan más curiosa, ¿no? Necróceros obviamente pues tiene canciones que van desde un ritmo muy lento hasta muy rápido. De hecho, el disco empieza de una manera bastante potente, una forma que nos gusta, que la canción se llama The Soul Cure Is Dead. Y ya después va bajando un poco más el ritmo con otras canciones que, como les decía, es como un portal que nos va llevando a diferentes escenarios en torno a la muerte, en torno a la agonía, ¿no? Y eso es un trabajo impecable que se arma en torno al ensamble de muchas canciones al bajeo. El bajeo es algo que también está muy, muy presente en esta banda. La batería, como saben, me encanta. No hay como un virtuosismo tanto en la batería. Pero, ¿por qué? Porque no es un death metal tan atascado. Es un death metal que, sí, o sea, ahora claro, no estoy diciendo que la batería sea mala, sino que va ajustada al tiempo de las guitarras, va ajustada al tiempo de la voz. Y eso obviamente hace que las piezas se acomoden bastante bien de este rompecabezas llamado Necróceros. Hay canciones que a mí me gustaron mucho. De hecho, no te da tiempo de respirar. O sea, hay canciones que duran siete minutos y la que sigue dura igual ocho minutos. Así que, pues, en las tonalidades que se presenta este disco no te da un respiro. Si bien, como les decía al inicio, esto no es como para alguien que se esté adentrando en el death metal, sí es recomendable, pues, obviamente pasar dentro de esa biblioteca musical de una persona asfix, pero que ya tenga un poquito más el oído, un poco más entrenado. Y al decir entrenado me refiero a que ya está acostumbrado a ese tipo de sonidos, porque sí es muy repetitivo. Y eso hay que ser honesto, es muy repetitivo. Pero el hecho de decir que sea repetitivo, como lo expliqué con ACDC o con otras bandas como Motorhead, no quiere decir que sea malo. Al contrario, esa es la clave del éxito de una banda. Además, pues, ¿qué puede esperar de una banda que ya tiene 30 años? Una banda que, obviamente, ha tomado caminos diferentes en cuanto a integrantes. Y es de aplaudirse que una banda como Asfix siga conservando la esencia sin alterar absolutamente nada del producto. Esa es una clave total del éxito de Asfix y lo ve reflejado en Necroceros. Uno de los discos que quizá no voy a decir que es el mejor del año, porque obviamente todavía nos queda mucho recorrido, pero es bastante disfrutable. Pero aquí hay algo muy importante. Escuchar este álbum requiere de humor para hacerlo. Porque si no, no el tiempo vas a atascadero, no todo el tiempo es. Son sonidos bastante oscuros. Son temas bastante, vaya, que no... O sea, sí requiere que tengas muchas ganas de escucharlo. Y obviamente, pues, a los que son fans de esta banda, pues, les gustó bastante este trabajo. A mí me gustó, lo disfruté bastante. Yo creo que esta banda se va a mantener en el estatus que tiene por ese sonido y por esa pasión. Sobre todo, si es un trabajo repetitivo, si es un trabajo que, pues, está muy similar a los demás, hay una gran diferencia entre otras bandas que están en activo y que tienen el estatus de leyendas, entre comillas, que es un trabajo honesto. Este es un trabajo realmente honesto. Y se nota la pasión con la que ejecutan esta música. Si bien ellos pueden hacer otro proyecto, pueden hacer otras circunstancias, pero mantener el legado de Asfix sin ningún miembro fundador y con un trabajo honesto, creo que no requiere ningún tipo de reproche cuando se obtiene un trabajo de calidad. Necroceros es un buen trabajo. La verdad es que a mí me gustó mucho una banda. Una canción que se llama Three Years of Famine, o Famine, como quieran decirlo. Esta canción realmente sí me voló los sesos. Como no tienen ni idea, es una de las canciones que, este, pues, que están dentro del disco y son de las canciones que, pues, sí, como que te dejan pensando mucho sobre la vida, ¿no? Es una canción que dura aproximadamente siete minutos, lo cual, pues, pues, no sé. El mejor juicio lo tienes tú. Así que, pues, déjame en los comentarios qué te pasó, qué te pareció este disco Necroceros de la banda Asfix. La leyenda holandesa regresa. Me quedo con los vocales de Martin Van Drunen. Una de las características que, wow, digo, no puede ser posible como es que un ser vivo te transmita o te haga sentir como si realmente conocieras el mundo de los muertos a través de su voz. Soy también el melómano. Déjame en los comentarios qué opinas de este disco, qué canciones te gustaron, qué opinas sobre lo que estoy diciendo. Hay que hacer un sano debate y déjame en los comentarios qué reseñas quieres que haga en futuros videos en este canal. Nos vemos en el siguiente video. Sigan echando mucho rock.